¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Hoy vamos a traer reseña, review y esto me lo pidió una seguidora hermosa en el Instagram sobre esta paleta de contorno de SKY. SKY es una marca que venden acá en República Dominicana, en sus países lo venden. Ustedes me van a comentar por aquí abajo. Es una marca bien económica de productos de maquillaje. Ellos tienen varios productos en su línea. Algunos de ellos me encantan, algunos no tanto. Y ella me dijo, Jessica, prueba esta paleta nueva que ya lanzaron. Dime qué tal, porque quiero saber si vale la pena comprar. Y como yo vengo siempre a traer lo que ustedes me piden. Así que mis hermosas, dale la manita de me gusta. Suscríbanse aquí abajo en el canal. Chequen que estén suscritas. Suscríbanse aquí abajo. Sean parte de nuestra familia. Aquí siempre tenemos review, videitos súper, súper cool para ustedes. Así que mis hermosas, voy a empezar con este video. ¡Chao! Vamos a hablar sobre esta paleta de contorno. Ella se llama Perfect Contorno. Viene en este empaque medio de cartón en negro con la marca Sky Zoomer, que es el nombre. Face Contourner en Highlight Kit. O sea, ella dice que tiene contorno y tiene highlight. En primera impresión, cuando abrimos este pocket Hiko, los highlighters de primera vista, así de mano, no me gustan para nada. Todos los tonos son opacos. Es decir, los highlighters no tienen nada de brillito. Normalmente siempre tiene que tener este toquecito como de brillo. Y por lo que veo, en primera impresión, amor, eso no tiene nada, nada de highlighter. O sea, no tiene nada de iluminador. Ya los contornos tienen un tonito un poquito más bronceado, un tono más frío, un tonito un poquito más cálido. Estos dos tonos de acá se ven bastante semejantes, realmente. Y según aquí dice, según dice aquí atrás que tiene contorno, bronce y highlight. Me imagino que el bronce es ese y el contorno viene siendo estos dos. Un tono más cálido y un tono más frío. Y estos vienen siendo los highlighters, que como les comento, no tienen nada de highlight. Eso parece más una sombra. Y vamos a probarla. Así que como se habla probando, mi amor, la paleta costó... Ok. Se acaba de ir. O sea, se acaba de despegar la paleta de la cosita Eta. O sea, el punto es que la paleta costó como $250 por eso. Parece que ella viene como medio pegada aquí en la cosita y pues se despegó. Pero bueno, ella costó $250 pesos, básicamente. Vamos a probar los contornos y después probamos los highlighters, ¿ok? Vamos a probar el contorno. Vamos a tomar este tono por acá. Y vamos a ver cómo es la pigmentación y cómo hace el contorno, ¿ok? De primera mano, tiene buena pigmentación. O sea, pigmenta súper bien. Es... O sea, si es el trabajo del contorno, perfecto. Obviamente es una paleta marrón. O sea... Vamos a contornear de este lado también a ver qué tal. Normalmente siempre esas paletas así, tú puedes súper conseguirla normal. No le veo nada de... Estoy siendo bien sincera, ¿eh, chicas? Estoy siendo súper sincera con ustedes porque al final, amor, hay que sincerarse acá. Pero... Ay, ellos contornean bien. O sea, tiene buena pigmentación. Ahí ustedes pueden ver el contorno. Y vamos a probar el bronce y el contorno para mí es lo mismo literal. O sea, no creo que... Vamos a ver. Que vaya a ser algún efecto. Simplemente va a intensificar la tonalidad. Mírenlo ahí. Pero no da ese efecto bronzer. Ellos tienen unos bronzers chulísimos en la marca. Que creo que si hubiesen agregado uno de esos bronzers a esta paleta, le hubiese ido súper, súper bien. Se los voy a compartir aquí para que ustedes lo vean. Miren, estos son los bronzers de ellos. Yo tengo todos y la verdad son muy, muy buenos. Son uno de los productos de ellos, mis favoritos. Creo que si ellos hubiesen agregado uno de esos en esta paleta, le hubiese ido súper bien, ¿ok? Pero ahí tenemos el contorno. La verdad está bien. Tiene buena pigmentación. Funciona como contorno. Bueno, vamos con el highlight. Voy a tomar, obviamente. No sé qué toma, ¿por qué? Eso parece una paleta de sombras. No parece para nada un highlight. Vamos a ver. Vamos a aplicar ahí arriba. Miren, es mate, ¿ok? Si tú quieres saber si te funciona como highlight, te funciona. Miren la diferencia, ¿ok? Aquí está aplicado. Aquí no está aplicado. Aquí se te ha aplicado el contorno. Solo que en mi particular, miren, a mi particular no me funciona porque a mí me gustan los highlights con brillo, me gusta como esa iluminación, ese efecto. Este tiene un efecto mate, entonces lo que parece es que yo me puse una sombra blanca ahí arriba y, o sea, en cámara no se nota mucho. Pero en persona se ve como que yo tengo una cosa pegada ahí, o sea, un trazo blanco pegado ahí. La verdad, no sé, no me agrada para nada. Voy a probar el tono más amarillo. A ver. Vamos a ponerlo de este lado para ver qué tal. Pero sigo viendo lo mismo, la misma reacción del producto, ¿ok? Vamos a ver, vamos entonces a probar el último, el tercero, encima de la nariz. No, no, para nada. Oh my God. Y esos son los highlights. No, horrible, no. O sea, eso parece un polvo blanco que me puse ahí arriba. O sea, never, no me gustó los highlights. Voy a quedar ahora con la nariz blanca. Bien, vamos a hablar sobre el producto y voy a ser muy sincera con ustedes. Ustedes saben que cuando vengo a hablar de un producto me gusta probarlo, me gusta decirles con sinceridad. Y yo ya he probado varios productos de esta marca. Como les dije, los contornos de ellos me gustan muchísimo. Pero a sinceridad, esta paleta es un fallo total. O sea, primero, vamos con lo primero. La paleta no tiene muy buena, un buen material. O sea, ya se despegó. Ustedes lo vieron acá. Se despegó. Empezamos por ahí. El empaque no es muy factible, ¿ok? Segundo, si es solamente para yo comprar esta paleta para los contornos, hay otras paletas o el bronzer de ellos mismos o un polvo marrón más oscuro. Ellos tienen también los polvos sueltos o los polvos compactos. Pues yo elegiría entonces un polvo marroncito de ellos más oscuro para hacerme el contorno. No compraría esta paleta solo por los contornos. Aparte que el tono del medio, no sé para qué va a servir, aunque es un poquito frío, no me gusta. Pero estos dos, damn heavy, ok, me hizo el contorno. Pero entiendo que tal vez los polvos compactos de ellos me trabajaría perfectamente el contorno. Ya los highlights, horrible. O sea, esos son tres sombras blancas. No hacen el trabajo correctamente. Se ve muy, muy mal en persona. En persona, miren cómo se me ve la nariz, miren este lado. O sea, y en persona se ve horriblemente horrible. Entonces no gastaría, sería un fallo total esta paleta. Yo no la recomendaría, ¿ok? Recomendaría otros productos de ellos. Si ustedes quieren reseña de algunos otros productos de ellos, pues déjenlo acá. Ellos tienen base también que son muy buenas. El bronzer. Pero si ustedes quieren reseña de eso, de la base, de los bronzers, yo creo que no tenemos reseña aquí aún en el canal. O sea, ustedes me dejan aquí abajo en el canal que yo se los hago cualquier otro producto de cualquier otra marca. También se los hago. Pero voy a ser muy sincera. Fue un fallo total. Fue un fallo. Fue una decepción porque, mira, yo pensé que el empate estaba muy chulito y todo. Pensé que iba a salir de muy buena calidad. Y el producto, pues me iba a encantar. Y la verdad, fue un fallo total. Así que, primer productico desaprobado aquí de estos reviews, de estas reseñas. Así que, no, mis hermosas, lamentablemente fue un fallo, pero no importa. Seguiremos adelante, seguiremos en búsqueda de ese contorno, de esa paleta de contorno. Esperemos que ellos puedan mejorar su formulación y, bueno, pues, puedan conseguir más producticos chulitos. Así que, mis hermosas, déjenme aquí abajo que les pareció esta reseña. Si les gustó mi sinceridad, comenten aquí abajo en el canal. Recuerda suscribirse, denle la manito de me gusta. Síganme en mis redes sociales. Soy Jessica Clems en todos lados. Y un mega big beso. Queden con Dios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!